¡Suscríbete al canal! Bueno, quería pedirte un favorcito. Dime. ¿Me empezaste un play? ¡Lárgate! 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 ¡Sinvergüenza! ¡Sabe! No puedo creerlo, no puedo creerlo. Ayer estaba trabajando en la constructora más grande del país. Y hoy, en el negocio de mis abuelos. Bueno, mejor no me quejo, ¿no? Porque trabajo es trabajo. Pero qué clase de beneficios voy a tener aquí. ¿Estamos? ¿Cómo le va a mi Johnny en su primer día de trabajo? Bien, muy bien. Ah, mira lo que te traje. Tu juguito y unos alfajorcitos. ¿Para mí? ¿Y para quién más? ¿Puedo comer en horario de trabajo? Por supuesto. Mi nieto querido tiene que alimentarse. Bueno, voy a arreglar todas las cosas. No, 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 no. Deja todo ahí y cómete un poquito de alfajorcito. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ah, ¿qué tal? ¿Rico? Mmm, está buenísimo. Gracias. Ay, qué bueno, qué bueno que te guste. Qué lindo, mi querido, precioso. Oye, ¿y tus separatas dónde están? En la casa. ¿Y por qué no las traes? ¿Tienes que estudiar? Puedes estudiar en horario de trabajo. Claro que sí, hijito. Tú puedes hacer lo que quieras. Puedes estudiar y atender la bodega. No hay ningún problema. ¿En serio? Claro, papito lindo. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Esta es tu bodega. Puedes hacer lo que quieras, tomar lo que te dé la gana, lo que quieras. Ay, ay, me olvidaba de algo. Tu parte, tu parte para el matrimonio de tía Tere. Toma, hijito, toma. Gracias. Como tus ojositos, ya. Sí, claro. Un bechito, bechito para la bodega. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!